Música 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 Muy buenas chicos de youtube vamos a ver un nuevo video para el canal estamos en un unboxing en este video en facebook medio gamer ya que no tengo muchas cosas en YouTube, a que les guste y lo apoyen con su gran like y que apoyen el canal ya que nos falta poco para los mil suscriptores ya llevamos un año en YouTube, un año llevamos un año en YouTube y nos falta poco para los suscriptores y suelta poco para los mil, pero mira si hay unas cositas nuevas por así decir, y pues bueno pues empecemos porque ya no se ni que eres ni que estoy hablando empezamos con el video nada, quería hacer esto pero no, si que vieron, aquí está mi YouTube este es mi Gamer, este es mi teclado Gamer de Ugly Warrior no sé como se pronuncia bien este es mi teclado este es, aquí está mi Mouse Gamer tiene otros botones más aquí al lado así se enfoca Gamer de Ugly Warrior Gracias por ver el video. 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 Aquí la pegada que tiene. Aquí están mis audífonos. Igual los dejéis. Este es mi PC. Esta me costó 3000 y tanto. No sé que tenga. Pero apenas pues. Ya después le voy a meter gráficas. Otra memoria RAM y todo. Y pues este todo. Y pues este todo. Y también apenas iba a comprar este. LED. Y todo eso. No. Pero pues todavía no la he comprado. ¿Por qué? Porque no sé. Ahí sí. Ahí sí. Y esta es mi silla gamer. Bueno. Es una silla normal. 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 Y corriente. Ahí sí. Ya. Pues este es un perro. Es un peluche. Pero ese lo puse atrás. Para que no se me cansara. Mi espalda a editar. Ahí está. Así es. Así es. Así es la ingeniación de alguien. Ahorita les voy a enseñar. Como son mis altavoces. Solo que dejen buscar una música sin copyright. Y poner un incumbión. Vamos a poner. Y ese cuadro vamos a poner que no. Tendrá copyright. Es que no sé. No sé si tenga copyright. Ahí está. Ya voy a encontrar una música. Que no tenga copyright. Ahí está. Ahí voy a encontrar una música. Esa no, mejor esta De unes a domingo voy todo limpiado Antorcha prendida, luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas irán ya y comisionando Bajándome la mente, un día más Bajándome la mente, un día más Bajándome la mente, un día más Tremendo impacto, pa' picarte un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico de hierro No importa que por qué venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Minero, minero, minero Quiero ser minero Y tú por dónde vas, que la presión me va a matar Te dejaré conmigo Porque tú no sabes que yo te necesito Como los talcoas Te mantecito en punto, pero te pico toa De días y de noches, que tremendo y caro Pa' fijarte un poquito, dime ¿Qué es el minero? Chicos, suscríbanse al canal Y este juego es mi setup Quiero que estés conmigo Y vas a tierra, mi amor En el agua tú y yo No importa mi amada No importa mi amada Mamá, 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 mamá Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá Quiero ser minero Y pues bueno chicos Esto fue mi setup gamer No sé ser muy bien en unboxing Y esto ya lo había enseñado El teclado y el mouse Ya lo había enseñado en unos videos De hace un año Pero pues la PC apenas la compré Hace dos meses creo Y pues no sé si Estuvo bien en unboxing No sé qué Pero esto fue lo que tengo por ahorita Ya que pues Me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores Y crecer más Así que les pido su gran apoyo Por favor Si no es tanta molestia Ya después voy a ir mejorando el canal Más contenido Voy a meter una memoria rama a esta Y otras tarjetas gráficas Y pues Eso es lo que tengo Luego esto es mis altavoces Todo esto Y a ella Bueno no sé Y pues Ojalá que les haya gustado este unboxing No sé qué tal estuvo No sé Y suscríbete a mi canal Aquí está Ahí está Suscríbanse Suscríbanse Ahí está Así que nos vemos Hasta la próxima Yo soy Manu Yo no soy nadie Nos vemos Chao Jalea les haya gustado Y me apoyen con ese gran like Ya que En ese momento Primero de octubre Nos faltan 10 suscriptores Para los Mil Suscriptores No sé Como que a veces Me pongo así Medio feliz Pero sé que no va a pasar nada más Solamente Llegar a los mil Y nada Y pues a seguir A ver hasta cuando Llegamos a los 100.000 Y pues nos vemos Hasta la próxima Dios y Manu Y antes Sé que les prometí Que iba a hacer un video Con Con mi novia Hillary Así se llama Que iba a hacer un tag de novios Yo les dije Que eso íbamos a hacer Pero pues Pasa algo fatal Y para mi fatal Super fatal Bueno Mejor no les digo Porque Medio privadito Y porque no quiero llorar Ahorita Mis ojos ya están brillando Estoy muy sensible Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Saludos A Hillary Quiero que sepas Que te voy a amar Todo el resto de mi vida Y voy a cumplir Lo que tú mucho querías Y voy a hacer Lo que tú mucho querías Un saludo para ti Mi Hillary Mi princesa Eres mi todo Y también un saludo Para mi sueguita Luisa Su mamá de mi Hillary Un saludo Y gracias Por apoyarme Siempre Les tengo mucho cariño Y las quiero Gracias Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau